Hola que tal amigos soy Robinson Char y vengo con otro vídeo tutorial pero antes de comenzar quiero invitarte para que te suscribas a mi canal dale me gusta a este vídeo que te va a encantar suscríbete a mis notificaciones y no te olvides de comentar y compartir este vídeo que es de suma importancia en esta ocasión bueno como el título lo dice vamos a realizar una pequeña prueba de lo que puede ser trabajar con la plataforma de google sheets vamos a sacar palabras claves con google sheets esa es una alternativa que nosotros tenemos una alternativa más de tantas que hay hoy en día en internet en donde podemos sustraer palabras claves de determinado palabra valga la redundancia o término o búsqueda que nosotros necesitemos realizar entonces en pantalla ustedes tienen un pequeño esquema ya tengo yo diseñado este pequeño cuadro en lo que es google sheets es muy sencillo si ustedes lo prefieren hacen el suyo ingresan a google una vez usted lo guiado lógicamente en los tres puntos pero en los puntos que hay aquí arriba donde dicen las aplicaciones le dan clic y le dan a hoja de cálculo y empiezan ustedes a diseñar su nueva hoja de cálculo de google sheets ya yo ya tengo la mía ya diseñada ya la tengo configurada entonces vamos a trabajar en esa listo cierro esta y nos quedamos con la que ya tengo yo diseñada bien vamos a hacer lo siguiente antes que nada yo quiero hacer este ejercicio para que ustedes comprendan cómo nosotros podemos trabajar con google sheets cómo podemos sacar esas palabras claves directamente de esta plataforma en este cuadro yo he realizado algunas pequeñas o he diseñado un pequeño cuadro donde he colocado que vamos a trabajar con una función una función supremamente importante que ya vamos a ver cómo se configura y en la función import from google lo vamos a ver cómo se configura y cómo se trabaja para que ustedes tengan esta herramienta a la mano es muy sencilla y muy fácil de trabajar vamos a hacer también o buscar una palabra clave yo también ya he elegido una vamos a trabajar con la palabra clave computadores creo que es muy amplia el espectro que podemos nosotros tener de resultados con esta palabra clave y vamos a hacer una comparación en lo que nos arroja google con respecto a esta palabra clave computadores y lo que nosotros podemos obtener de google sheets listo entonces es como que vamos a trabajar esas dos partes para que veamos la comparación y podemos nosotros potencializar esas palabras claves que yo lo he llamado derivadas sugerencias derivadas de palabras claves es decir que el resultado que vamos a obtener tanto de google como de google sheets podemos nosotros también derivar o seguir buscando más palabras claves vamos a hacer ese ejercicio y ustedes van a entender un poco más en qué consiste esta dinámica bien entonces primero que todo vamos a irnos a nuestro buscador de google y vamos a escribir aquí computadores que es la palabra que nosotros vamos a trabajar tenemos un resultado el resultado de búsqueda que nosotros hemos hecho la intención de búsqueda pero vamos a darle clic aquí en la caja de búsqueda y van a aparecer unos resultados digamos similares a la palabra clave esto también nos sirve a nosotros para poder determinar cuáles son las palabras claves de esa intención de búsqueda de la palabra clave principal que es computadores entonces tenemos computadores colombia de mesa portátiles la empresa al costo computadores de escritorio otra empresa falabella computadores bueno entonces tenemos alrededor de unas 10 palabras claves y yo aquí voy a utilizar una extensión de google chrome que me sirve a mí para copiar estas palabras claves no necesito ir una por sino que yo puedo aquí de una vez seleccionar ustedes ven que cada en cada resultado hay un icono un icono como de color digamos morado o lila esa es la extensión que está trabajando ya les voy a decir ingreso o le doy clic a este botón que está en la parte inferior derecha esto es que voy a seleccionar me voy aquí donde dice bucket aquí hay 20 por lo general son 10 resultados es decir que voy a limpiar un poco me quedo otra vez en cero vamos a hacer lo mismo otra vez aquí copio aquí ahora sí tengo 10 vamos a copiarlo y me voy a google sheets aquí entonces le doy control o ve control de pequeña y ya tengo las palabras que me arrojó la intención de búsqueda en google con computadores ok listo eso puede ser una primera parte o una forma nosotros de también de tener palabras claves para determinar cuáles son las que pueden funcionar hoy en día o cuáles son las que están se están activando con esa intención de búsqueda listo bien pero nosotros no nos podemos quedar allí porque digamos que es muy fácil es muy sencillo y esto es un truco que todo el mundo lo conoce es decir que nos vamos a quedar sólo con esas palabras claves si es que lo vamos a hacer sólo con la forma en que nos entrega google esas intenciones de búsqueda o esas palabras claves derivadas entonces qué vamos a hacer nosotros vamos ahora sí a trabajar con google sheets esta herramienta me permite a mí poder obtener palabras claves precisas de lo que está hoy en día funcionando es o lo que la gente está buscando en el momento entonces qué vamos a hacer vamos a aplicar un pequeño código que es la función que tiene google sheets vamos a trabajar la función import from google miren lo que va a pasar presten atención vamos a darle igual que es activar la función y vamos a decirle que necesito import from google aquí ya la tengo le doy a aceptar la seleccionó y inmediatamente ya la tengo ahora tengo que empezar a llenar los campos que sigue a continuación sigue la palabra clave en esta oportunidad yo voy a escoger computadores y selecciono la celda donde está la palabra computadores que es la celda c3 ok listo que voy a hacer con c3 voy a importar de google algo que es computadores pero que entonces le doy coma abro comillas y le digo que necesito sugerencias de esa palabra entonces vamos a escribir sujeciones cierro comillas y cierro paréntesis esa es la fórmula más sencilla que nosotros podemos utilizar o implementar a la hora de tener palabras claves o sugerencias de esa palabra clave a través de google este resultado este esta lista que me va a arrojar esta función es en tiempo real ok entonces vamos a darle enter pero ojo lo que va a pasar está cargando pero me sale error porque sale error porque resulta de que la función está desconocida hay que habilitarla esto es una función paga hay que instalarla hay que ir a la plataforma de google donde se encuentra y la instalamos en nuestro computador entonces vamos a ir allá a instalarla y volvemos otra vez para revisar que esté todo listo y volvemos al ejercicio bien estamos aquí ya en lo que es la plataforma de google workspace es el marketplace aquí está la función que necesitamos instalar import from web necesitamos instalarla yo les dejo en la descripción del vídeo el enlace para que ustedes vengan aquí y lo instalen ok es muy fácil aquí digamos que si bajamos hay un poco más de información sobre lo que tiene esta función así que les dejo el enlace para que ustedes revise muy bien cómo se trabaja esta función por el momento sólo vamos a instalarla entonces le damos instalar vamos a darle los permisos vamos a darle continuar se abre nuestra ventana ok seleccionamos nuestra cuenta de google le damos permitir y esperamos que se instale ya está hecho le damos que ok perfecto ya está instalada no se demoró mucho es muy rápido ok entonces vamos a nuestra archivo vamos a refrescar lo vamos a refrescar lo para que ella tome la función vamos a volver a escribir la función es importante volver a escribir esta función bueno cerra aquí hay una digamos que una ventana de ayuda que te que te ayuda pues en la función de esta de import from google por el momento no lo necesitamos vamos a cerrarla porque vamos a trabajar directamente con esto voy a borrarla porque quiero empezar de cero listo entonces nos situamos aquí le damos igual le damos import from y aquí está la función google le damos computadores que la celda c3 le damos coma abrimos comillas y le elegimos sugerencias cerramos comillas cerramos paréntesis ahora ya instalado nos debe de arrojar unas palabras claves con respecto a computadores entonces vamos a darle enter y vamos a ver qué pasa efectivamente nos arrojó unas palabras claves que google buscó a través de google de él mismo google sheets perdón lo hizo a través de google del buscador y mire que es diferente a las palabras claves que nosotros hicimos manualmente cuando escribimos en el buscador entonces mire que es diferentes son otras palabras claves que nosotros tenemos aquí bueno yo a ahorrar estas voy a quitar esta de aquí ahora no me deja bueno dejémoslo allí entonces mire como nosotros podemos trabajar con esta función de google sheets de import from google entonces son más palabras claves de pronto son un poco más directas en la cual nosotros podemos seguir trabajando ahora que podemos nosotros seguir haciendo podemos por ejemplo en las palabras claves que nos arrojó en el buscador de google que está en la columna b podemos seleccionar una por una y seguir buscando de acuerdo a esa misma palabra clave entonces por ejemplo yo puedo copiar aquí voy a escribir otra de la función vamos a hacerlo otra vez para que ustedes se lo aprendan es import from aquí lo tenemos from google y le vamos a decir ahora que la palabra clave ya no va a ser computadores sino que va a ser un término de palabras claves que nos arrojó al momento de buscar en google por ejemplo me gusta mucho computadores de mesa entonces computadores de mesa selecciono le doy coma abro comillas y le digo sugerencias cierro comillas cierro paréntesis y vamos a ver qué pasa con esto ahí está cargando está buscando palabras claves en relación a la palabra computadores de mesa podemos hacerlo también con computadores portátiles vamos a hacerlo ahí se está demorando un poco entonces vamos a hacerlo otra vez vamos a copiar la fórmula y vamos a hacerlo aquí pero entonces cambiamos cambiamos en vez de ser c6 perdón va a ser b b7 b7 aquí me tomo esta pero va a ser b7 vamos aquí en b7 listo le damos enter y vuelve a buscar bueno ahí volvió a darnos otras palabras claves derivadas de de otra de b6 perdón creo que aquí hay un error aquí es b6 c6 ok si no perdón aquí hay un error es nosotros estamos buscando computadores portátiles es b7 entonces vamos a corregirlo aquí vamos a escribir b7 que quede bien ahora otra vez busque y bueno así sucesivamente podemos seguir buscando podemos tener más palabras claves de las que nosotros ya hemos encontrado como para tener una considerable digamos base de datos de palabras claves que podemos empezar a utilizar y a trabajar es muy fácil con esta función ahora que pasa con la función de import from google esta función digamos que es de pago nosotros necesitamos bueno eso es una 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 función libre que tiene limitantes y es que es gratuita hasta mil solicitudes por mes es decir que durante el mes podemos hacer 100 búsquedas cada vez que se cada vez que nosotros refrescamos la el archivo de google sheets se va a generar nuevas búsquedas esas nuevas búsquedas son actualizaciones y va a contar como posibles solicitudes que hace entonces si ustedes miran vamos a volver a refrescar bueno ahí tomó el caché lo está tomando dentro de 24 horas vuelve y busca porque la memoria caché lo que hace es mantener la información que se está almacenando por lo tanto pues no está sumando pero cada 24 horas se actualiza esta información entonces que podemos nosotros hacer con esto mire permite hacer o trabajar desde la web desde google podemos nosotros sacar de pronto información de ciertas páginas podemos colocar esa información allí en google sheets para que nos arroje podemos hacer resultados de amazon de youtube de otras plataformas podemos hacer seo podemos trabajar con indicadores de mercado de valores bueno una gran cantidad de funciones que podemos hacer con esta herramienta que nos entrega google sheet cuáles son los planes vamos a ver si por aquí vemos algo de precios bueno precio no está habilitado pues por ahora no nos está mostrando el precio pero vamos a ver si por aquí tenemos algo de precio copiamos esta dirección web y nos vamos para acá vamos a ver si por aquí tenemos los precios bueno esta es la información general que entrega la plataforma para trabajar con google sheets aquí digamos el cuadro de color lila que nos aparece al lado derecho de la pantalla aquí es un monitor para controlar todas las funciones podemos hacerlo vamos a ver ahora que están los precios ok listo entonces los precios son 19 dólares para empezar el mes y nos entrega hasta 1500 resultados si nosotros queremos aumentar a 5000 pues ya aumenta a 45 dólares por mes este este precio sigue entonces el plan business que es de 10 mil solicitudes a 20 mil 40 mil hasta 100 mil y si necesitamos más de 100 mil pues ya nos tenemos que poner en contacto con el servicio al cliente de esta plataforma para que se puedan negociar los precios por lo que digo podemos empezar un mes gratis para poder para poder probar esta plataforma aquí hay algunas preguntas si ustedes ingresan yo también les voy a dejar esta información en la descripción del vídeo para que ustedes también tengan esto al alcance de la mano y lo prueben y lo ensayen para que empiecen ustedes a generar ideas de cómo sacar información de la web de google y cómo ustedes pueden generar una base de datos pues enriquecida y actualizada que es lo más importante que nosotros necesitamos y ahora pues que se viene temporada de compras navideñas pues si ustedes están viendo este vídeo en esta temporada pues estamos a puertas de terminar el año entonces esto va a servir mucho inclusive después de pretemporada o post temporada también sirve entonces podemos darle muchas muchas utilidades a esta plataforma bien amigos eso es todo quería mostrarles cómo es esta función de import from google cómo se habilita y cómo ustedes pueden trabajar en próximos vídeos vamos a ver otras funciones que nos va a permitir nosotros también sacar información sobre páginas sobre competidores sobre precios bueno y una gran cantidad de indicadores que podemos nosotros obtener a través de esta función de import from google y bueno si te gustó este vídeo por favor manito arriba comparte este vídeo escribe en los comentarios y suscríbete a mi canal por el momento no es más me despido nos vemos en la próxima chao chao